Bien, ahora sí, transmitiendo, bueno, estamos acá con Pato, un vecino de aquí de Generaldeza. Bueno, ¿quién no conoce a Auxilio Pato, no? Gomería Pato, Gomería el Pato. Acá tenemos el número también, porque vamos a hablar de un hecho, un nuevo hecho de inseguridad aquí en Generaldeza. Pato, te robaron una herramienta muy importante, ¿no? Sí, que es un gato de camión. Un gato de camión. Son de 30 toneladas. De 30 toneladas. Yo lo uso para hacer camiones, para trabajar, y me lo sacaron a noche, a la madrugada, de atrás de la chata, porque... ¿Qué dirección? ¿Dónde vivís? A Azcuenaga 388. A Azcuenaga 388, bueno. Yo lo uso para trabajar, el gato es un gato nuevo. Bien. Y me lo han sacado de atrás de la chata, y bueno, si hay algún vecino, si alguien le va a vender el gato ese, en color azul, de 30 toneladas, es para camión. El gato ese está valorizado en 15.000 pesos, y la gente esta lo vende por 1.000, 2.000 pesos. Sí, los regala. Claro. ¿Y si te la denuncia, Pato? Ya hice la denuncia. Bien. Y bueno, pero me dejan sin trabajar. Claro. Es una herramienta que yo, lamentablemente, dejo la chata afuera de la casa, porque no tengo dónde dejarla, con toda la herramienta. Y anoche, bueno, los chicos malos han entrado y me han sacado el gato, pero bueno. Bien. Un robo, nuevamente un robo de herramienta aquí en General de Esa, se trata de, bueno, a Comería el Pato, ¿no? Que también trabaja, no solamente en General de Esa, sino en la zona, en Cabrera, en Perdice, siempre, ¿no? En todos lados. Y en el campo, en la zona rural. Y este trabajo que le haces a los camiones también se cobra bien, digamos. Exactamente, sí, sí, es como todo. Es un servicio que uno presta todo el día, de lunes a lunes. Claro, te corta las piernas esto, realmente. Y la gente acá en General de Esa me conoce muy bien con el sistema mío, así que, bueno. ¿En esa zona podría haber cámaras? ¿Qué te dijo la policía? Tengo una cámara en la esquina de un vecino, pero bueno, no quiero pedir nada, porque no, tampoco quiero saber, le voy a decir a la persona que me sacó el gato, porque sabía dónde estaba el gato, que es nuevo, nuevo, que vaya y me lo devuelve y me lo deje en el lugar donde estaba, porque lo necesito. Bueno. Yo lo necesito para trabajar. Bueno, el gato, entonces, que robaron esta herramienta, que usa el pato para hacer trabajos, auxilios en zona rural, urbana. Un vecino de General de Esa nuevamente víctima de inseguridad, le sacaron la herramienta de trabajo de su camioneta, ya hizo la denuncia. Si alguien ve que están ofreciendo un gato en alguna página de clasificados, algún vecino está con esta herramienta, aportar la información. Vamos a mirar este número, 155-135-424, para aportar datos, 155-135-424, en anónimo a Pato o a la comisaría, para, bueno, reportar esto, ¿no? Si alguien vio a una persona manipular este gato, ¿no? Sí. Es muy importante y yo lo uso, es un uso de trabajo. Es una herramienta de trabajo que es muy importante y que es imposible de comprar. Imposible de comprar. Imposible. Así que, bueno, gracias a los vecinos de General de Esa y por qué cosita que me avisen, que yo lo necesito mucho. Bien, perfecto, gracias, Pato, ¿eh? Perfecto, vamos a apuntar acá al número, entonces, 155-135-424. Gomería Pato, entonces, está buscando una herramienta que le robaron de su camioneta. Esta es la camioneta, ¿eh? En la calle Ascuénaga. ¿Quién es 8? 3-8-8. Nuevamente, otro vecino, bueno, en esta semana, víctima de inseguridad. Y las herramientas de trabajo, ¿no? A ver, se la roban, tiene un alto costo y la venden después por 2 pesos, como dice Pato, ¿no? El valor que tiene esa herramienta que usa Pato y que pide, por favor, ayuda a los vecinos. A que alguien aporte, por favor, algún dato en anónimo a la comisaría de General de Esa o a este número.